Buenos días. Bienvenidos a este acto de lección inaugural del curso 2014-2015 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Y para dar esta lección inaugural, le he pedido al arquitecto Rafael de la Hoz que, por favor, nos realice esta conferencia, esta charla, esta lección inaugural. Y os voy a explicar brevemente por qué. La primera razón es porque Rafael de la Hoz es arquitecto titulado por esta escuela, arquitecto de la ETSAM. Y además porque es un arquitecto de reconocido prestigio internacional. En primer lugar, darle las gracias. Yo sé que ahora mismo tiene muchos viajes motivados por su actividad profesional y, por tanto, el que hoy venga a compartir este tiempo con nosotros pues la verdad es que es un orgullo para nosotros. Gracias, Rafael. ¿Y por qué he insistido tanto en que fuera Rafael de la Hoz quien hiciera esta lección inaugural? Porque yo creo que es un ejemplo de lo que esta escuela puede ofreceros a todos vosotros, a sus estudiantes. Esta escuela lo que puede ofreceros es una formación en conocimientos muy sólida, una formación como arquitectos muy sólida, que si la juntáis con una actividad profesional también importante, podéis llegar a la meta profesional que vosotros os pongáis. Y yo creo que en este caso Rafael de la Hoz es un ejemplo. La arquitectura que hace y el reconocimiento de su arquitectura procede de su formación en esta escuela y procede de su carrera profesional. Yo os diría aprovechar el tiempo que estáis en esta escuela y después ponerle el mismo interés y empeño en desarrollar vuestra carrera profesional. Ahora se habla de la crisis de la arquitectura. Yo creo que la arquitectura no tiene más crisis que las ingenierías o los que hacen ADE o Derecho. Hay un modelo diferente de cómo ejercer la profesión de arquitecto, un modelo más vinculado con la situación global que hay, más vinculado con el trabajo en equipo y más vinculado con la diversidad. Y yo creo que el estudio de Rafael de la Hoz refleja un poco ese nuevo modelo o ese modelo diferente de hacer arquitectura. Yo creo que el tiempo del estudio artesanal se ha acabado y va a quedar reducido a una parte del ejercicio de la profesión. Pero otro muy importante es con un nuevo modelo que yo creo que es el que hoy vamos a ver. Le he pedido también al profesor Fernández Galeano que haga la presentación de nuestro conferenciante Rafael de la Hoz y le voy a ceder la palabra reiterando a Rafael su agradecimiento por estar con nosotros hoy en esta lección inaugurada. Gracias, Rafael. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Rafael, por estar hoy aquí con nosotros. 33 años después, como escribías ahora en el libro de testimonios de la escuela, 33 años después de dejarla. Una institución con la que estás íntimamente vinculado y no solamente tú, sino tu padre, que también estuvo aquí, y tu abuelo, que hizo lo propio. Los profesores saben muy bien quién es Rafael de la Hoz, pero seguramente la mayor parte de vosotros no lo sabéis aún. Sabéis quizá vagamente que es un arquitecto con un gran despacho que trabaja en todo el mundo. Sabéis también probablemente que ha trabajado para casi todas las empresas del IBEX y ha construido las sedes de muchas de ellas. Endesa primero, después la sede telefónica, distrito C, que muchos habréis pasado delante o habéis tenido ocasión de estar allí, y por último, Repsol. Pero quizá no sois tan conscientes de que proviene de una larga saga de arquitectos. Todos llamados como él, Rafael de la Hoz. Rafael de la Hoz Saldaña, su abuelo, que abrió el primer despacho en Córdoba, en 1919 y que ha estado abierto durante casi un siglo. Rafael de la Hoz Arderíus, su padre, al que tantos hemos conocido y con el que hemos tenido una relación tan estrecha, y que además de un arquitecto importantísimo, como luego va a tener ocasión de glosar Rafael, porque mostrará varias imágenes de su trabajo, ocupó las más altas responsabilidades en la profesión, entre ellas el de presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, y que fue uno de los pioneros de la modernización de la arquitectura española que entendí en separable de la modernización de la sociedad española. Gran renovador, además, en áreas como, por ejemplo, la vivienda social. Formado en esa disciplina estricta, ¿verdad?, del rigor y de la técnica, que efectivamente lo obtuvo aquí, como el director mencionó antes, pero que luego lo refinó en el MIT norteamericano. Y, por último, la tercera generación, Rafael de la Hoz Cansteins, yo lo decía antes de entrar aquí, eso del segundo apellido es un poco de lío, debía se hacer como los americanos, Rafael de la Hoz primero, segundo, y él sería Rafael de la Hoz tercero, ¿no? Y, por cierto, ya hay un Rafael de la Hoz cuarto, que completará su trayectoria en esta escuela muy próximamente, para conformar esa trayectoria de excelencia que en esta escuela se da en muchos casos. Es verdad que es una profesión que a veces se hereda, pero no siempre. En algunos, y muy singularmente en el tuyo, desde hace ya un siglo. En la escuela estamos acostumbrados a recibir en esta tribuna y a celebrar a los arquitectos poetas, arquitectos líricos que a veces han construido una obra muy corta, pero de gran intensidad. Pero celebramos menos a los arquitectos narradores, aquellos que han desarrollado una obra muy larga y muy extensa. Rafael de la Hoz es de estos arquitectos narradores, de los que no sabemos lo suficiente en la escuela. O cuyas obras, que están basadas, como la de su padre, en ese rigor, en ese conocimiento técnico, en esa capacidad de insertarse en los procesos sociales y económicos, al cabo resulta extraordinariamente transformadora del territorio y de la ciudad. A diferencia de otros países, en este existe la tradición de que los grandes arquitectos enseñen. Y la mayor parte de los grandes arquitectos de esta ciudad enseñan en esta escuela, no lo olvidemos. Pero siempre hay alguno, como Rafael, que en lugar de enseñar en esta escuela, está demasiado ocupado viajando por el mundo. Es una suerte tenerte aquí para cubrir ese agujero, porque, como decía antes, mientras que en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, están los arquitectos que enseñan y los arquitectos que construyen y entre ambos hay una especie de muralla china, nosotros tenemos el gran privilegio de que aquí no ocurre eso y que los grandes arquitectos que construyen en Madrid también enseñan en esta escuela, además de haberse formado en ella. En estos tiempos en los que la arquitectura, efectivamente, atraviesa horas bajas, y que salimos de una etapa caracterizada por el lucro y la vanidad, yo querría terminar esta brevísima presentación de Rafael de la Hoz con una cita de un amuno que le gustaba mucho a tu padre y que él repetía con frecuencia. Él decía «Hay zapateros que fabrican zapatos para enriquecerse, otros que lo hacen para hacerse famosos». Y, por último, hay un tercer tipo de zapateros, decía un amuno, que fabrican zapatos pensando en que se sientan bien los pies de sus clientes. Y terminaba solo a este último tipo de zapateros se le recuerda después de muertos. Recordamos entonces nosotros a tantos arquitectos zapateros que han pensado sobre todo en el bienestar de aquellos que usan la arquitectura. y esperamos y confiamos en recordarlos a todos como hoy recordamos a tu abuelo y a tu padre y en el futuro otras generaciones te recordarán a ti. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, aprovecho que está bajando espero que se oiga bien la pantalla para agradecer la invitación a los catedráticos todos amigos que estáis aquí a vosotros que obviamente no os conozco hace muchísimos años que es verdad que me marché de esta escuela. Y también es cierto que sin duda he pensado más en mí mismo que en la escuela y en otras generaciones. el principal perjudicado por esta actitud sin duda he sido yo porque mantener la tensión intelectual en España al menos alejado de las escuelas de arquitectura sobre todo del prestigio de la politécnica es realmente difícil. Lo he intentado pero reconozco que es un esfuerzo excesivo que hubiera sido tal vez más fácil dedicar algún tiempo a estar aquí. Agradezco mucho también las presentaciones y gracias Luis. Efectivamente es así soy miembro de una larga saga de arquitectos lo cual no reviste mérito alguno simplemente sucedió y había pensado hoy hablaros sí de la arquitectura por supuesto que hemos hecho y que espero que sea de algún interés para vosotros pero es una ocasión especial para mí yo he estado muchas más veces sentado en esas butacas que aquí arriba os reconozco que jamás pensé que llegaría a estar aquí cuando estaba ahí tenía serias dudas incluso de que pudiera ejercer la profesión y esta situación especial me obliga a hacer algo inusual entre los arquitectos los arquitectos hay de muchos tipos pero en general tenemos la ventaja de que no necesitamos hablar de nosotros mismos que es algo ciertamente incómodo ya tenemos nuestra obra que habla por nosotros pero romperé hoy esta tradición de dejar que la obra hable por sí misma y hablaré de mí no me gusta demasiado y además lo voy a grabar todavía más pues como sugiere Luis hablando de mi familia porque creo que incluso el riesgo de que podáis pensar que vengo a presumir de lo que no quiero presumir puede ser de más ayuda para vosotros en este momento que es verdad que es difícil más que los propios valores o interés que pueda tener mi arquitectura con mucha prisa porque el estudio le cuesta mucho mirar hacia atrás he recuperado que sucedió antes en esta larga tradición tan singular todos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la que nos hemos sentido tan orgullosos y os he traído esto porque tal vez sea lo más significativo de lo que voy a decir hoy o de la arquitectura que voy a enseñar hoy he reunido en estas dos imágenes esta y la siguiente el proyecto fin de carrera de cada uno de nosotros de cada uno de estos de la OZ y no su última obra pero casi y os diré qué pienso después de haberlo visto ahí a la izquierda está el proyecto de fin de carrera que creo que está firmado por Muguruza de mi abuelo y debajo su última obra en el año creo que 47 a continuación ya significativo ¿verdad? llega el color llega otra época 1950 los primeros dibujos son de 1911 el de mi abuelo de mi padre en 1950 cuando se titula y no es su última obra pero es la obra por la que siento más respeto está aquí en Madrid seguro que la conocéis y en estas dos está mi proyecto fin de carrera que fue una escuela de arquitectura posiblemente Alberto la recordará Alberto Campo y pues tampoco es la última pero casi que es la sede Repsol y también se va a enfadar conmigo seguro porque le he dicho que si viniera pero era mucha cosa decía no ha querido venir mi hijo Rafael que estudia en Londres ese es su proyecto de graduación y no sabemos que pasará ¿qué hay de común aparte del apellido aparte del nombre? pues yo creo que muy poco muy poco ni siquiera hemos compartido estudio el estudio de mi abuelo desapareció en la guerra civil luego mi padre lo recuperó se ha cerrado hace dos años yo no quise regresar a Córdoba la familia emigró a Córdoba porque el abuelo se quedó sin trabajo luego regresamos pero todo esto es intrascendente yo creo que lo más importante o lo que hay que mirar en estas imágenes en estas trayectorias vitales del fin de carrera de la escuela a la última obra es que cada uno tuvo una formación aun estando en la misma escuela tuvo una formación diferente para una España diferente para un mundo diferente y que tuvo unos intereses diferentes y creo que tal vez esto sea lo más significativo la generación de mi abuelo estaba interesada en los estilos en el detalle constructivo pero vino la guerra y acabó con ellos y después de la guerra la generación de mi padre ya eran politécnicos porque había que reconstruir España y en las ciudades no en los pueblos no había ingenieros no había no había cuerpos técnicos las empresas ellos tenían que ser técnicos y recibieron esta escuela cambió volvió a cambiar y le dio la mejor formación matemática que yo he visto entre los arquitectos de Ramón Vázquez Molezún Alejandro de la Sota en fin no voy a citar todos esa generación unos técnicos excelentes porque era lo que necesitaba y les interesó el funcionalismo y reconstruir un país pero llegamos nosotros otras generaciones después y ya era diferente ya habían hecho mucho pero también habían cometido errores igual que el abuelo los cometió y su generación de palacios en un exceso de retórica estilista nosotros nos encontramos con que todo este funcionalismo toda esa técnica constructiva de la vivienda mínima había afectado mucho a las ciudades de España y esta escuela volvió a cambiar y nos enseñó a mirar a la ciudad volver la vista más allá mirar más lejos que nuestro propio proyecto y nos formamos perdimos nivel técnico pero nos formamos mucho más desde un punto de vista urbano tal vez lo más significativo de la siguiente generación es que no está en España decidió irse a Londres es verdad que era más difícil entrar en esta escuela yo aspiro voy a aprovechar que he vuelto y como honorarios voy a pedir que hagáis un hueco y que Rafa regrese aquí y que se gradúe aquí o se doctore porque ya se ha graduado en Londres ya veremos pero quedaros con esto cada uno tuvo una formación en la misma escuela cada uno fue atendido lo que necesitaba el país lo que necesitaba la arquitectura y cada uno tuvo su momento con sus propios intereses ni mejores ni peores ahora os enseñaré algunos proyectos y luego volveré sobre esto porque al final de la conferencia lo que suele recordar y es lo que más me interesa más allá de un proyecto que os guste obviamente me gustaría que os gustaran pero pero creo que contribuyo más a devolver lo mucho que esta escuela me dio con esta reflexión y que será tal vez lo más importante volveremos sobre ello sobre esta actitud de los tiempos este creer que el tuyo fue el peor y todos pensamos esto y volveré sobre ello he decidido traer unos proyectos en cadena estaremos pues como máximo 45 minutos luego dejaré 10 para terminar por lo tanto serán proyectos en el que no he intentado buscar como en otras ocasiones un hilo conductor que explique una actitud arquitectónica yo no creo haber recibido ni siquiera recibí el estudio ni la formación de mi familia me la dieron aquí es decir no recibí una directriz estética o técnica familiar la recibí en la escuela lo que sí recibí es una ética es decir una actitud ante la arquitectura es decir no traicionarte nunca a ti mismo me he recordado a mí mismo muchas veces las palabras de Oscar Wilde cuando escribía al director de la Palma al Gasset por el escándalo de su obra del retrato de Dorian Gray escribo por el placer que me produce hacerlo si satisface a las masas lo celebro si no es así no me produce dolor alguno esa actitud de contigo mismo si tú no si a ti no te gusta si tú sabes que está mal es igual el reconocimiento de los demás el primero debe ser tú lo he intentado mantener a lo largo de toda mi vida como me formé en esta escuela en los momentos en el que volvíamos los arquitectos la vista hacia la ciudad al Dorros y la arquitectura de la ciudad pues también fui formado en los tipos y me cuesta mucho hacer arquitectura si no tengo estructuralmente en la cabeza una visión tipológica de lo que estoy haciendo voy a empezar por por algunos son dos o tres obras en que la arquitectura se relaciona con las preexistencias con lo con lo con el patrimonio y con lo que es específico de esa arquitectura obviamente de ese lugar porque creo que vosotros que estas nuevas generaciones tendréis que intervenir mucho más todavía más de lo que hicimos nosotros sobre el patrimonio ya consolidado y os he traído al menos lo que yo tengo en la cabeza cuando abordo un proyecto de patrimonio intento saber dónde estoy para mí hay seis seis posibilidades por supuesto se pueden mezclar empiezo por la última de la derecha porque sin duda bueno todas son reconocidísimas Rafael Moneo en Murcia para mí tal vez la más difícil de las situaciones una pieza nueva en un entorno consolidado la que más talento en mi opinión demanda a un arquitecto la siguiente en este orden inverso empezando por abajo que es este museo de Fuensanta y Enrique de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano es el otro extremo tal vez la que menos talento demanda porque no hay lenguaje estás enterrado has evitado ese problema que precisamente decía Rafael Moneo de saber situar las ventanas sobre un alzado ahí es donde se ve un arquitecto aquí eso tienes otros problemas pero eso lo evitas la pieza muy cercana a un edificio histórico un contexto pero que no se relaciona con él hay el contraste en el de Stephen Hall otra es tremendamente exigente el recosido el suturado se perdió una parte con la que está íntimamente ligado en el museo de David Chipperfield en Berlín esta claro esta es queridísima como cordobés que soy no es que tenga una especial relación con la ciudad pero claro es el mejor edificio que conservamos con techo con el panteón en la historia de la arquitectura y que tiene una nueva arquitectura dentro de la arquitectura un espacio dentro de un espacio un edificio fantástico complejísimo y que da lugar a valoraciones muy diferentes y finalmente y termino por él porque el primer ejemplo será de este tipo es remontar sobre una arquitectura sobre un patrimonio sobre una presistencia colocar encima una nueva pieza en que Herx de Merón nos han regalado dos ejemplos dos obras maestras por lo menos la de Madrid esta habrá que ir a verla no estoy tan seguro pero una pieza encima de la otra comienzo con esto Córdoba ya os he dicho ahora pensamos que estábamos muy mal pero en 1924 mi abuelo se quedó sin trabajo no poco cero tuvo que hacer oposiciones cerró el estudio de Madrid le tocó la plaza provincial en Córdoba que es la ciudad entonces con menos renta per cápita de España hoy sigue siéndolo siempre lucha con Cádiz mi padre decía está claro que el abuelo la oposición no se la preparó mucho y nos fuimos a Córdoba por lo tanto hay un vínculo familiar pero hace tanto me vine con 17 años a Madrid a estudiar en la escuela que he perdido el contacto familiar pero no el profesional el modo de estar en una ciudad y seguir admirándola es una ciudad confinada de su creación entre el río Guadalquivir y Sierra Morena sin embargo a finales del XIX principios del siglo XX llegó el ferrocarril lo veis arriba y trazó un nuevo linde hacia la montaña férreo un golpe un cuchillo que cercenó la ciudad muy poco interesada en crecer en las otras dos direcciones donde están los terrenos agrícolas las sierras es un lugar más agradable una temperatura mucho más baja que el casco urbano y cercenó la ciudad durante un siglo entre estos dos límites una ciudad que en este plano de 1811 conserva todavía su estructura islámica cuando llega el ferrocarril es todavía una ciudad islámica en su trazado urbano y tiene aquí lo señalé conté en ese plano de 1811 yo conté 180 adarves el adarves como sabéis es la calle que no tiene salida esto no es un capricho islámico en la arquitectura mediterránea del otro lado la calle hasta la calle es privada porque estas calles se cierran por la noche y pertenecen a los que habitan este adarves no tiene salida para no dejar que entre los que no viven en esa calle pero llegó el abuelo y decidió que eso había que modificarlo y claro con su formación de esta escuela él pensó que lo mejor era hacer esto y hizo esos dos esbestamentos como arquitecto provincial que desde el ferrocarril intentó hacerlos llegar al río y a la mezquita y el automóvil empezó a penetrar la resistencia del casco fue tal que no lograron llegar se detuvieron antes lo cual la ciudad quedó desestructurada por lo menos a los ojos de un arquitecto terminado o graduado en 1980 ahí veis el río e incluso esta contaminación de la gran avenida del automóvil que quiere meterse que quiere penetrar entrar en el tejido urbano que qué metáfora más bella que incluso como una epidemia llega a contaminar las cubiertas y todas las cubiertas que rodean a la mezquita siguen siendo de teja árabe y sin embargo las cubiertas que están cercanas rodeando en estas nuevas algunas casas son antiguas todas han perdido su cubierta y han terminado por ser una cubierta plana más racionalista el automóvil la transformación de la ciudad en todas sus fachadas no solamente en las cuatro sino en la quinta ahí veis como los tejados llegan y se detienen este es un buen ejemplo esta es la iglesia de Santa Victoria de Juan de Villanueva últimos vestigios de la Córdoba a tejada cuando se enfrenta ya con las nuevas plazas de esa generación que abre la ciudad en una de estas calles foto del primero del siglo XX Luis Gutiérrez Soto hace este cine el cine góngora empieza como teatro y hace esta fachada típica era la moda de aquellos años era un poco más joven que la generación de mi abuelo y lleva este casticismo esta esta arquitectura medio camino entre el decó lo vernáculo lo castizo en el que algunos han querido o creído ver un intento de respetar las preexistencias de estar con yo creo que no Luis Gutiérrez Soto no estuvo en esto nunca en su vida al menos en mi interpretación yo creo que es un buen ejemplo de lo que sucede porque Luis Gutiérrez Soto ya sabéis era el políglota que era capaz de hacer el barceló en 1930 y algo y diez años después hacer el que no sé si sigue llamando así pero cuando yo estaba aquí le llamábamos el monasterio del aire bueno este este monstruo del lenguaje capaz un equilibrista de lo que hiciera falta con un talento descomunal porque ya es difícil hablar tantos idiomas y hacerlo tan bien todos pero no creer en ninguno no hace esto convencido de que está haciendo algo compatible con o que está mirando unas preexistencias le interesa el interior todas estas arquitecturas del espectáculo han intentado desde desde siempre desde Roma yo creo casi nada más que ver los escenarios romanos y la fachada del teatro lo que intenta es mostrar lo que hay dentro como tantas otras arquitecturas en la arquitectura del espectáculo especialmente vean lo que hay aquí vean lo que esto encierra hemos fracasado siempre porque ha pasado esto es decir se ha superpuesto esta es la gran vía ahora con lo digital pero por más que estas arquitecturas intentaban sorprender informar no llegaban a superar la imagen clara nítida real del cartel en esa calle en 1930 hace cequich Gutiérrez Soto y en 1958 mi padre regresa de Estados Unidos hace varias piezas que han desaparecido en Córdoba lamentablemente esta no y dice no esto y hace este edificio en Gresite en que de nuevo no se está muy preocupado de lo que sucede en la calle o en su entorno directo sino que trae una nueva arquitectura trae el racionalismo a la ciudad y suficiente tiene que convencer a los cordobeses de que esto es el futuro se conserva muy deteriorada muy poco valorada y supongo que como no está protegida terminará por desaparecer y ahí es donde está el cine estas son las cercadas de entrada y que metáfora encierra esta foto en el que ya habéis visto que sobre la anterior la calle la han ampliado posiblemente mi abuelo llega hasta aquí choca brutalmente con la trama islámica los vehículos tienen unas dificultades espantosas para seguir entrando y el casco de Córdoba es peatonal no porque tenga una barrera y lo decrete el alcalde sino porque 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 solo se puede usar peatonalmente porque es una pesadilla entrar con los automóviles y justo en ese punto hace Gutiérrez Soto este este teatro se amplía ya la calle sigue avanzando se ensancha al fondo la nueva la siguiente barrera afortunadamente no llegó a alcanzar el río como decía antes y y años después claro tenemos esto hay dos buenas piezas la de Gutiérrez Soto y la más o y la de mi padre creo yo más o menos valorables pero claro el desastre ha venido entrando por esa avenida y ha llegado esta arquitectura de probable en el que no hay manera de resolverla en esta situación supe porque entonces era alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar que era una mujer que se preocupaba y mantuvo hasta entonces la tradición de que cuando había un problema como hay en Barcelona y en otras ciudades que no tiene Madrid el alcalde llama a alguien que sabe que está preocupado y que le va a dar una opinión pensaban no demolerlo sino conservar la fachada y demoler el interior esta operación que Madrid parece que ha retomado le comenté que era una catástrofe que por qué no recuperaba como se hizo como teatro por qué no recuperaba el teatro ya que no hay cine y me dijo si tenemos ese día pero queremos hacer un teatro contemporáneo el teatro la italiana tenemos muy pocos eventos ya tenemos otros teatros en la ciudad queremos hacer un nuevo teatro y aquí vino esta actitud que eso sí lo aprendí desde el principio la actitud ética eso sí es familiar cómo resolver este problema cómo no rechazarlo pues hacer lo que queráis demolerlo entonces le propuse recuperar la obra de Gutiérrez Soto como haría cualquier profesional simplemente con detalle con atención estaba muy deteriorado obviamente no pude recuperarlo todo porque no teníamos datos de cómo era el original pero volvió a su a su situación pero quedaba por resolver el problema que tenía la ciudad qué hacemos con esta necesidad del teatro contemporáneo del teatro de caja o el teatro configurable entonces yo tuve la suerte que en este cine por supuesto que había ido de niño pero también había estado en la cubierta porque Gutiérrez Soto había hecho sobre la cubierta un cine de verano esto prácticamente ya han desaparecido pero como la sala italiana la sala principal no tenía aire acondicionado los cordobeses en verano es que no podíamos entrar no había cine entonces el cine tenía que ser sobre la cubierta y recuerdo estas noches fantásticas bajo las estrellas viendo el cine quien haya estado en un cine de teatro o quien haya estado en Mérida viendo cuando se presenta teatro o en los toros en el sur de Francia o en cualquier plaza español sabe de lo que estoy hablando la diferencia que es un espectáculo al aire libre entonces en un principio imaginé que podíamos llevar el teatro arriba recuperar ese cine que había desaparecido ni siquiera lo sabían cuando se lo dije no, no, aquí hubo un cine aquí arriba pongamos el teatro configurable arriba podemos reforzar la estructura ahí viene de nuevo la técnica escuela técnica superior de arquitectura como se refuerza sin alterar la sala de abajo imaginé que sería un poco caja mágica también como la de Perrol que podríamos abrirla en verano pero el presupuesto no llegaba tampoco renuncié porque pensé que un poco arrogantemente que si yo desaparecía conmigo desaparecería el cine y pensé bueno sacrifiquemos el que no se pueda abrir con tal de que esto siga arriba tuve la fortuna de que había un espacio un intersticio que demoliendo y metiéndonos casi con cuchara podíamos hacer unas caedas mecánicas para lograr luego pusieron estas cosas de navidades para ascender hasta hasta la cubierta la antigua cubierta del cine de verano de Gutiérrez Soto y hacer este teatro configurable y por lo tanto en repetidísima frase ¿no? del libre por gato o dos por uno le dije por el mismo presupuesto puedes tener los dos teatros ¿no? a Rosa Aguilar le encantó y aunque ya el cine estaba adjudicado a una empresa constructora sin arquitecto pues intervine como asesor y pudimos hacer esto abajo la sala convencional la sala italiana arriba la nueva pero quedaba el problema aquí del lenguaje aquí no estoy enterrado si hubiera sido el cine subterráneo asunto acabado pero aquí no aquí quedaba el que exige de un arquitecto porque exige lo decía Luis algo de poesía ¿no? ¿qué hay que hacer aquí? entonces me acordé de esto de esta mirada que solo tiene un arquitecto de que está pasando con las cubiertas que sucede ahí arriba hubo un proyecto de tolloito para Córdoba en que inmediatamente se dio cuenta de esto y su proyecto era ir por las cubiertas se podrá encontrar en internet de Córdoba desde el casco antiguo al nuevo pasando por encima de las cubiertas con unas formas antropomóficas pero sensible ya que estaba los problemas estaban en la cubierta y yo ahora tenía un problema aquí de cubierta ¿qué hacer? claro es estupendo cuando tienes unas formas y hay tantos ejemplos estos en Europa de cubiertas picudas que te permitirán hacer una forma muy expresiva y justificarla porque te estás relacionando con estas cubiertas que están en el entorno y en muchas ocasiones es así no quiero desacreditarlo es así pero esto no era verdad en Córdoba en Córdoba eran cubiertas planas en todo mi entorno y alrededor por lo tanto decidí que había que ser riguroso y que haría la caja escénica que era necesaria para el teatro configurable pero como no podía renunciar a su condición pública a su condición que hace de la arquitectura que sea reconocible en un entorno de otro tipo de cubiertas y me acordé de este modo de rematar cuando el edificio es la gran institución de la ciudad de herencia islámica y que se ha conservado en Córdoba ahí tenéis el antiguo minarete sobre el que se construyó el campanario de la catedral con todo su averío arriba y que conserva esta tradición la giraldilla de dorar como un emblema que desde las llanuras que rodean Córdoba y las ciudades del Magreb se reconoce donde está la gran institución pensé bueno esto hay que retomarlo para la gran institución más cercana que será el teatro Góngora y como logro hacer esto que de un lado esté sobre las cubiertas en estas vistas nocturnas de la ciudad sobre la campiña la catedral o la mezquita y del otro lado el del teatro pensé que tendría que hacerlo con la materia con el material no recurrir a la forma si en el material y desarrollamos un tipo de vidrio con lámina metálica de nuevo la escuela técnica superior de arquitectura para saber cómo se hace esto sin que los vidrios se rompan y saber cómo demandar de la industria que te hagan lo que necesitas no lo que está en el catálogo también lo aprendí aquí también lo aprendí aquí no se trata de que tú elijas lo que está en el catálogo sino que el catálogo haga lo que tú necesitas y no lo he olvidado nunca conseguimos fabricar este vidrio y lograr que sobre esas cubiertas a mi modo de ver tan anodinas de la terraza plana que no son cordobesas apareciera esta caja que brilla y que tiene esta condición de relación con el emblema de la mezquita y finalmente me quedaba el problema de la fachada existente en que fuimos decapando decenios de pinturas hasta recuperar la pintura original de Guterres Soto y me pareció que lo respetuoso sería mantenerla por supuesto en Córdoba he salido en la portada claro diciendo el señor de la Hoz no logra terminar el edificio porque se queda sin presupuesto y y esta final os voy a poder prefiero explicar muy pocos proyectos con cierto detenimiento que no muchos como en una catarata de fotos el segundo está aquí en Madrid y está en el entorno de la estación de Atocha os he traído estas tres fotos los proyectos mi generación los empieza así mi padre nunca empezaba un proyecto de esta forma pero yo aprendí que era como traicionarte a ti mismo si no lo haces así ¿no? ¿qué pasa alrededor y qué pasó antes? la estación de Atocha va generando una serie de talleres una serie de almacenes en el entorno de sus vías a lo largo de sus vías cuando entran en Madrid para las mercancías llegan a Madrid por el tren y necesitan de estos almacenes de estos tinglados en algún caso militar entre las vías y la avenida de Ciudad de Barcelona se va sustituyendo todos estos tinglados militares o industriales por viviendas de bloque en el desarrollismo de los años 60 y 70 pero se conserva esa manzana que por ser militar llega hasta nuestros días solo lo que he señalado en rojo es la pieza que se pierde son diferentes naves de 1800 a 1930 y ganamos el concurso para reconstruir la pieza perdida no ha pasado tiempo y tal vez no lo que más me interesa sino que lo que más me interesó fue cómo hacer lo que había que hacer pero crear un espacio público ya haríamos bien todas las necesidades ya resolveríamos querían traerse aquí la junta de retiro un gimnasio diferentes usos pero y el espacio público que iba a cohesionar todo esto si no es el espacio público pensamos que en esta a la espalda había suficiente espacio para intentar crear ahí un espacio público que contribuyera a una zona muy degradada por falta precisamente de este tipo de espacios pero al hacerlo esto es el alzado que nos encontramos a Avenida Ciudad de Barcelona el edificio de ladrillo sin duda realizado por un ingeniero militar el arco de triunfo que necesitan los militares incluso cuando no hay triunfos para entrar a sus tinglados y a la derecha había desaparecido este era ese otro problema que decíamos aquí si hace falta mucho talento no es el motivo hoy no me voy a meter en estas dificultades pero sí que veáis cómo decidí unir vincular los dos edificios que debían funcionar al unísono como una sola pieza funcional una sola junta municipal por un pasadizo subterráneo un espacio subterráneo que vinculara a los dos y hacer el acceso por detrás no desde la calle que me dificultaría mucho por falta de rampas situarlas a la espalda de manera que el público que los ciudadanos tuvieran que descender por estas rampas buscando la entrada al edificio y por lo tanto activar este espacio público que si no quedaría quedaría detrás de los edificios de los antiguos y los nuevos sin vacío sin utilizar sin público aquí veis la foto nos decidimos después de muchos tanteos por una pieza de contraste Nacho Vicente está por aquí ¿no? sí te acordarás que te llamé y fuimos a verlo y me dijiste está bien me quedé muy tranquilo porque nunca sabes que te van a decir los profesores y aquí en esta parte trasera pues con paisajista intentamos que tuviera atractivos con luz con juegos para los niños ha funcionado moderadamente bien pero continuó luego otro concurso lo ganó Oscar Tusquets para hacer el polideportivo y quedaba esta nave nos volvimos a presentar al concurso muchos años después porque claro conocíamos mucho la zona y me gusta mucho trabajar en los sitios que conozco bien que decía Federico Correa yo prefiero trabajar en el Paseo de Gracia que en la Quinta Avenida de Nueva York ya me gustaría la Quinta Avenida pero es que el Paseo de Gracia es que lo conozco mucho mejor nos pasaba algo de eso y hicimos una excavación sustentando haciendo que la estructura sustentara la estructura no hay ningún ingeniero que proponga hacer una cosa así porque está contra la lógica estructural pero es una visión de arquitecto no lo desmontamos no, no como lo desmontemos lo perdemos dejémoslo intacto y calculemoslo a la inversa calculemos que las cerchas desprovistas de todo el peso de la cubierta que retiramos previamente sean capaces de sustentar los apoyos o pilares y de nuevo la técnica que te permite hacer lo que deseas este es un por aquí de hoy a estar era el estado en que se encontraba bueno muy deteriorado como siempre y unas naves militares de sus he tenido este ejemplo porque me impresionó mucho cuando lo vi en Marrakech aquí el palacio Batí desapareció pero quedaron los patios y ha quedado una arquitectura del vestigio que posiblemente sea más interesante que el palacio que hubo porque se mantiene la estructura de una manera tan bella en que vas visitando los patios que existen desde un recorrido por encima a un cierto nivel una arquitectura sobrevenida una arquitectura que encaja piezas dentro de una estructura ya existente aquí se trataba de hacer algo así porque nos pedían que fuera el Teatro Infantil de Madrid de nuevo tenía cierta semejanza con lo que habíamos hecho son casi contemporáneos en Córdoba introducir una caja en este caso dos cajas un Teatro Infantil que me interesaba mucho hacerlo convencional y también uno configurable este asunto de una caja dentro de una caja yo lo había desarrollado antes en este edificio para las cámaras de comercio donde me había interesado mucho porque amo muchísimo este edificio que es el paradigma de una caja dentro de otra caja pero claro aquí los Hernán Ruiz como unos maestros recibieron un encargo diabólico el más diabólico yo creo que de la historia de la arquitectura es introduzca usted una caja dentro de la existente para destruirla como no somos capaces de demolerla vamos a ver cómo nos la cargamos metiendo dentro una caja que la destruya pero se dieron cuenta que para evitar esto en la medida de lo posible esa caja había que hacerla transparente que es el prodigio de la catedral está insertada dentro de la mezquita y es una caja que salvo el coro que anula por razones obvias de funcionalidad la transparencia fantástica de la mezquita hicieron una caja transparente pero es muy difícil encontrarte con esta oportunidad de tener cajas transparentes porque necesitas mucho espacio y unas circunstancias muy especiales en cámaras de comercio hicimos esta interpretación de introducir diferentes cajas y surgió después de un largo periodo de reflexión un juego de cajas que eran tan permeables como la mezquita algunas traslúcidas otras opacas y unas apoyadas y otras suspendidas también hay alguna cierta tradición familiar porque mi padre hizo hace muchos años nosotros le seguimos llamando el banco coca que está en castelar luego si hay tiempo lo veremos y que es una caja suspendida y aquí jugamos a la caja suspendida y saber qué sucedía cuando hay una caja dentro de otra caja qué es lo que sucede es que los espacios de intersticio devienen importantísimos porque es donde se relaciona la caja nueva con la caja antigua y se debe generar una tensión entre la presistencia y la nueva arquitectura y seguimos las reglas no se puede inventar todo continuamente dijimos ya tenemos la estructura recuperada conservemos los muros y ahora la caja nueva que entra las dos cajas estas dos cajas no se deben manifestar porque cuando la caja es opaca a diferencia de las transparentes otras lúcidas no va a contribuir a la arquitectura demasiado ruido molestará y hicimos lo mínimo en intervención que se podía con un gran respeto al lugar la mínima caja escénica con el mismo material de las cubiertas originales en zinc y estrictamente lo necesario y por supuesto los muros también como habíamos hecho con las fachadas de Gutiérrez Soto volvimos a la capa original para mostrar la edad del edificio un rostro lo puedes le puedes hacer cirugía estética o lo puedes dejar esto es un enorme debate y está supeditado el criterio que un arquitecto debe tener esa pregunta que todos los estudiantes de arquitectura cuando he ido a algunas escuelas detecto en todo el mundo ¿cuánto de arbitrario hay en su arquitectura y cómo decide usted la arbitrariedad? en las escuelas están todos los profesores diciendo explícamelo otra vez explícamelo otra vez y luego vuelves a casa y dices sí, yo se lo explico mucho pero él él es un arbitrario en su arquitectura ¿esto cómo va? yo me lo preguntaba ¿dónde empieza la arbitrariedad? es una pregunta que lleva una vida responderla yo creo que este va a ser el último y pasamos a esto que os quería contar de la fundación del Pino bueno la voy a pasar muy rápidamente porque es el último ejemplo que os traía de intervención del patrimonio sobre la castellana un palacete existente muy deteriorado que tenía un jardín detrás recuperamos primero el palacete en una obra de nuevo de restauración y surgió el debate la dificultad de qué hacer sobre el jardín que querían hacer una ampliación era un remake de la obra de Rafael Moneo del Banquinter a muy escasos metros en el que se conserva ya la generación de Rafael la primera que empieza a mirar a la ciudad y dice no, este palacete no lo destruyan lo haremos detrás lo haremos en el jardín es un caso similar en el jardín dudé muchísimo las arquitecturas que rodeaban la zona estaban todas sobre la alineación exterior me perdí hasta que reflexioné sobre bueno, qué es lo específico de este sitio es decir que realmente que debe haber otro edificio ahí o no realmente lo específico son los árboles y el jardín y estos dibujos pues son parte de ese largo proceso de sufrimiento en el que hay arquitectos que tienen una gran facilidad otros no nos lleva mucho ir encontrando el que hay que llegar y al final llegamos a esta solución hagamos estas dos pantallas reproduzcamos los árboles que vamos a demoler que vamos a cortar que vamos a talar y que ellos sustenten una arquitectura lo más liviana lo más inexistente lo más transparente posible por ordenanza había que retranquearse y entonces la fachada trasera la hicimos curvada en una especie de metáfora que el viento la empuja en fin te vas consolando a ti mismo las cosas de las ordenanzas y lo vamos a empujar y de nuevo debo deciros porque es una de las grandes diferencias de esta escuela respecto a las de otros lugares del mundo no he dado muchas clases ni he estado en muchas universidades pero en las que he estado noto una diferencia técnica abismal entre lo que vosotros sabéis no sé si lo valoráis y lo que saben los otros esto de nuevo en otros lugares del mundo lo hace Ovearup y depende del ingeniero que te toque aquí lo hace el arquitecto y lo calcula alguien pero el proceso constructivo es tan tan importante en este tipo de arquitectura como el diseño hay que proyectarla según se construye fuimos levantando los árboles metálicos en el que logramos hacer un postensado de 18 metros de manera que la estructura fuera la estructura portante nada de aditamentos esa palabra española horrible de embellecedores como embellecedor será la propia estructura la que sustente el edificio porque es la idea de la arquitectura del edificio que dejó estas plantas diáfanas tan populares a los clientes les encanta no tienen pilares hicimos dobles fachadas es una solución también de una larga tradición familiar que hizo mi padre la primera en el banco coca o edificio castelar en 1974 antes que muchos otros edificios pero fue un edificio que no tuvo suerte y yo creo que bueno os voy a pasar más porque lo veáis pero buscando el último que me interesa este es un centro docente que hemos hecho en Córdoba también de nuevo ser de provincias tiene esta ventaja que te llaman del pueblo de vez en cuando la universidad nos pidió que hiciéramos este aulario los aularios cambian siempre cada jefe de departamento quiere que se modifique las clases las aumentan las reducen por lo tanto la fachada debía ser anexa independiente separada en mi opinión de la caja en el que en el interior iba a estar el programa e hicimos este muro tectónico en un contraste de materia de masa de densidad y vacío de forma que lo que suceda con el transcurso del tiempo detrás de esa fachada pues es algo más irrelevante son huecos que van penetrando hacia el espacio interior y no sé si aquí lo veréis en que en algunos puntos donde veis el vidrio es que allí donde la sala tiene que romper el cerco porque precisa más espacio del que está confinada no pasa nada que lo rompa y salga hasta el hueco exterior aumentando su superficie si así lo demandan esas tres salas bueno y con este voy a terminar este y volvemos de nuevo a intervención sobre el patrimonio es la sede de Endesa está en la calle Príncipe de Vergara de Madrid es obra de Luterio Población que yo he conocido por estas cosas de la familia muchísimos arquitectos también conocí bastante Luterio era de Huelva andaluz como yo dotado un talento fantástico pero un vago extraordinario trabajó mucho pero como trabajamos los andaluces forzaos porque si lo podemos evitar intentamos evitarlo y lo intentaba evitar yo compartíamos la afición por los barcos nos unía más eso que la arquitectura y alguna vez le decía pero Elu tienes que participar en concursos no haces nunca un concurso no seguro que no me lo dan pero no te lo dan así como así le convencí que participara en el del Museo del Prado porque Javier Carvajal y mi padre decidieron participar juntos en Montulio espantoso con todo aquello da idea de su talento que quedó entre los finalistas en un concurso con Lema o sea era un grandísimo arquitecto pero tomó otro camino yo creo que hubiera tenido una obra de mucha más calidad si le hubiera dado la gana pero no quiso y aquí en este edificio principal Endesa se marchó y el despacho de Uriah y Menéndez un gran despacho de abogados yo había conocido a Rodrigo Uriah un personaje también fantástico presidente del patronato del Prado grandísimo jurista y grandísimo cliente me dijo no me lo vas a hacer todo porque tenía la visión del gran cliente no no todo hasta los muebles y también el espacio público le expliqué tendremos que hacer en estas tres piezas porque el edificio principal era el de población y el anexo 1 pero luego habían comprado el anexo 2 y era la oportunidad de con estas tres piezas no sólo relacionarlas sino al relacionarlas constituir este espacio de nuevo de acceso y de nuevo abierto a la ciudad pero claro vamos con el lenguaje no voy a explicaros los procesos funcionales al fin y al cabo todo eso depende del oficio y es cuestión de años sino qué hacer con las nuevas piezas cómo debían relacionarse con la arquitectura existente el edificio estaba semiprotegido estaba en la lista pero no tenía todos los atributos se dudó si cambiara la fachada yo obviamente no me atrevía a hacer esto a Eluterio quitarle su fachada dije no puedo hacerlo y les convencí que lo mejor era dejarla que no estaba tan mal es horrible es feísima pero es lo que tenemos para mí tiene una vinculación curiosísima con Arquigrán se ha traído este reconocido dibujo pop de Arquigrán ven los tubos timidísimos de población azules y de colores por la derecha sobre una pieza funcional de una gran profesionalidad estrechísima con los núcleos en su sitio y toda una fachada estructural portante también sin un solo pilar hacia 1980 está hecho el edificio se había llegado con mucho retraso cultural aquí veis la pieza nueva que hicimos que está abajo a la derecha pero ¿cómo debía relacionarse con esto de atrás? no sé muy bien por qué pero estas fachadas con estas formas de ventana de avión tan vinculadas para mí al pop en esa extrañísima vinculación que existe entre Arquigrán el pop el círculo y Japón este edificio de Kurokawa que es creo a punto de demolerlo que es el hotel de los años también creo que del 66 tiene muchas cosas de interés desde luego los módulos de los containers que se van apilando pero también esto tan interesante tan llamativo del círculo del círculo sobre el cuadrado absolutamente pop y que contagia a toda esta generación también de arquitectos y artistas japoneses la habitación que ahora veréis qué inspiración y qué evolución tiene desde esta obra de Uriah al hospital que hemos hecho y que está en toda la iconografía pop desde las lámparas el pop art con unas vinculaciones sin duda también con el optical art el pop art y que contagia la decoración el amoldamiento la moda este traje de Courreix que es una arquitectura una caja fantástica dentro de otra caja y que la va abriendo o este traje de Paco Rabán yo daría mi carrera de arquitectura por haber diseñado este traje pero lo hizo Rabán pero que tiene estas vinculaciones de nuevo son también los años 60 en que de Europa a Japón algo menos en Estados Unidos se contagia hasta el punto de que Kusama sigue todavía hoy en día en esta exacerbación del círculo la explotación artística del círculo llevada a todos los extremos bueno se ha terminado por volver loca claro y hicimos esto y creo que nos situamos como había que situarse en este lugar en silencio y reconociendo la obra de la resistencia quien había llegado antes y quien estaba detrás con este edificio fabricando unas piezas de vidrio en esta iconografía pop que reconocía la edad intelectual del edificio porque la edad de este edificio es de los 60 no de los 80 y que entonces tendría este este estampado sobre los vidrios gracias a la tecnología que se permite en España que tenemos la mejor fábrica de vidrio estampado del mundo esto nos llevó a desarrollarlo años después en el hospital de Móstoles donde nos permitió hacer dando un gran salto de escala una fachada en el que retomamos por una serie de circunstancias porque aquí el baño había llegado a fachada sacamos el baño del interior de los hospitales que se suelen estar dentro en una situación para mí incomprensible el baño de un hospital no es un baño de un hotel es otra cosa y debe estar en fachada lo cual crea una irregularidad en fachada que obligaba a buscar una de nuevo una ruptura un break entre la fachada interior y la fachada exterior que resolvimos con estas piezas en una evolución del proyecto de URIA pero con un gran salto de escala pues son piezas como veis aquí de casi cuatro metros al borde de la tecnología de lo que el vidrio es capaz de realizar la industria del vidrio en estos momentos y que corresponde cada uno a una de las habitaciones como es lógico sobre un zócalo funcional en una revisión del tipo de hospital que he comentado con justo también está por aquí en varias ocasiones y que nos supuso un paso adelante sobre el bloque convencional racionalista hacia un bloque de otro tipo que nos ha abierto la oportunidad después de muchos intentos de seguir desarrollándolo en hospitales en todo el mundo bueno voy a pasaros rápidamente porque tengo aquí una infinidad de fotos y si ya no me hace la pena insistir y quiero terminar en estos últimos cinco minutos mientras os voy pasando las fotos en esta consideración que os decía al principio esto es una vivienda en el valle maravilloso de Córdoba el valle de los pedroches que tiene hacen estas cúpulas de rincón de claustro y lo vamos a retomar para para hacer una vivienda que hemos empezado a construir ahora el he oído mucho y es lo que más me interesa decir que sois la generación o sois de las generaciones mejor preparadas que van a salir al mundo laboral en el peor momento seguro que lo habéis oído porque yo lo he oído en la prensa lo repiten lo repiten tanto que posiblemente os lo habéis creído y os tengo que decir que es rigurosamente falso las dos ni sois los mejor preparados ni vais a salir en el peor momento no sois mejor ni peor que las generaciones anteriores os lo puedo decir porque las tengo en casa han sido distintas sencillamente simplemente distintas por supuesto que vais a saber menos matemáticas que Ramón Vázquez Molezún o José María García de Paredes pero es que posiblemente lo necesitáis menos que lo necesitaron ellos y sirva esto como ejemplo de que esta escuela no os va a educar mejor os va a educar como todos los demás exactamente como todos los demás que hemos pasado por aquí es decir como es preciso para servir a la sociedad no cabe educar por lo tanto no saquéis pecho que desgracia la nuestra los mejor preparados no es que sabemos idiomas no mi padre se fue al MIT hablaban italiano no veo la diferencia eran unos formidables técnicos nosotros también debo reconocerlo honestamente pero reconocerlo cuando terminé la carrera no sabiendo bien que hacer me fui a Barcelona porque mi padre no me daba información hablar con Oscar Tusquets y me dio muy no estuve hace tiempo que no le veo pero desarrollamos una cierta amistad me dio unos grandes consejos ¿no? Oscar me dijo nunca permitas que te traten por debajo de que la sociedad trata a alguien de tu nivel estudiante o en estudiante idiomas estás en un nivel muy adecuado y por lo tanto hazte respetar ni mejor ni peor sencillamente diferentes y me diréis mientras sigo pasando aquí la larga historia de algunos proyectos esto no se va a hacer que es la ciudad de la justicia acaban de cancelarlo esto es un proyecto en Riyad un sitio dificilísimo y queremos hacer una nueva arquitectura en un lugar que no respetan su arquitectura y queremos convencerle de que de que sí parece que que sí le hemos convencido y que lo construiremos con muchísimos condicionantes pero vuelvo a mi discurso que es el que me interesa hablemos de esto el peor momento ah no vamos a tener trabajo yo estaba convencido de lo mismo y yo y todos los que en ese momento estábamos en la escuela creíamos que la generación que nos antecedía grandísimos maestros aún más celebrados porque la anterior habían desaparecido con la guerra civil mi padre fue premio nacional de arquitectura con 26 años con su primer edificio no tenía nadie con quien competir prácticamente estaban exiliados desaparecidos deprimidos fue una generación formidable trajo el movimiento moderno a España lo consolidó y decíamos lo han construido todo no nos queda nada que hacer además estábamos en un momento políticamente terrible yo empecé la carrera unos meses antes de que la ETA matara al presidente de gobierno que era el almirante Carrero Blanco que fue el comienzo de la transición no me di cuenta por supuesto y la terminé en julio de 1981 es decir cuatro o cinco meses después de que Tejero asaltara el congreso en el que nos jugábamos ser o no ser ya podías estar bien o mal formado y tener mucho trabajo o no porque si Tejero triunfa apaseo la carrera ¿no? vete a saber lo que pasa es decir cada uno ha tenido su época y su momento y ni vuestra formación es mejor ni vuestro momento es peor es sencillamente diferente y y sabréis adaptaros a él sencillamente y si os dejáis deprimir por estos mensajes que proceden de otros ámbitos que no son los de la arquitectura ya sabemos que esta es una carrera dificilísima y horrible y es una profesión extraordinariamente exigente tanto es así que para terminar si logro pasar todo esto pues os voy a porque ya está bien hablar tanto de la familia he estado intentando decir ¿cómo les convenzo de que eso es así? me van a decir eso no lo dice porque usted ha tenido una carrera estupenda ha ido muy bien y claro pues al final no fue así Tejero no ganó ganaron los buenos España dio un salto adelante formidable y y no fue los vaticinos no se produjeron pero a nosotros si nos va a pasar esto a nosotros si nos va a suceder que después de estar tanto tiempo en la escuela tanto esfuerzo y tanta dedicación no vamos a tener oportunidad no os voy a mentir por supuesto que a unos se ha llegado bien y a otros no tanto sin duda ha pasado en todas las generaciones y os traigo tres ejemplos simplemente para que los recordéis porque el ejemplo es algo que fomenta mucho al estudiante que es el que debe mirarse en quien por supuesto son vuestros profesores los primeros en que tenéis que miraros yo recordaré toda mi vida a mis profesores Antonio Fernández Alba no puedo irme de aquí sin mencionarlos Javier Carvajal y Francisco Saletoiza les debo tanto que me emociona recordar su nombre pero hay otros que no fueron profesores nuestros y a mí me han servido de ejemplo tuve la fortuna además no mucho pero de conocer a los tres Félix Candela este también estaba muy bien preparado uno de los grandes matemáticos de esta escuela porque los tres son alumnos también de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid pero el momento fue un poquito peor que el vuestro se tuvo que exiliar nada más terminar su carrera tuvo que emigrar a México y ni siquiera pudo ser arquitecto durante 20 o 25 años tuvo que hacerse constructor porque en México no estaban esperando a ningún arquitecto español pero les demostró que hacía cosas como esta y él contaba con esa modestia que tenía Félix decía no, si yo hice las bóvedas laminares porque como era constructor quería ahorrar mucho en el cemento y así me las encargaba y ganaba dinero y hizo esto un maestro que luego en su generosidad se dedicó a lanzar la carrera de Santiago Galatrava y murió olvidado en un hospital de Valencia en estos vaivenes que tiene esta profesión y que no lo traigo para que penséis que he elegido deliberadamente tres que han sido catastróficos no, sencillamente fue su tiempo y tuvieron sus altibajos y les pasó lo que les pasó pero sencillamente hicieron lo que pudieron lo que intentaron lo que sabían y lo lograron es algo menos conocido Emilio Pérez Piñero me fascinó porque le conocí en Madrid cuando pocos días antes de que yo entrara en la escuela y se había comprado un Lamborghini y para mí eso era el arquitecto claro y enseguida sinceramente me interesó más el Lamborghini que lo que hacía pero claro luego con el tiempo descubrí que si que esta foto que yo no había dado importancia sabéis lo que está recogiendo aquí de manos del duque de Edimburgo el premio al mejor estudiante de arquitectura del mundo que en 1961 le concede la Unión Internacional de Arquitectos a su teatro móvil es decir que si vosotros pensáis que estáis muy bien preparados y que o que esto es duro a este además le dijeron eres el mejor del mundo eres el mejor del mundo te lo reconocemos y posiblemente lo era porque se había inventado estas cúpulas que hicieron palidecer a Bucky Fuller porque eran lo de Bucky Fuller pero llegaba un camión las desplegaba se iba al camión y luego volvía a recogerlas un genio absoluto sin embargo con todos estos pronunciamientos con todas estas promesas con todos estos créditos no construye ni un solo edificio termina en 1962 y no hace nada nadie le encarga nada en una España en que sus compañeros lo hacen todo porque están en pleno desarrollo España pero él quiere hacer esto y nadie se lo encarga duro también porque esa no es una situación en la que es que no tienes encargos es que no los tenía porque no podía hacer lo que sabía el hacer hasta que en 1970 Dalí este es Fernando Higarra Dalí le reconoce su talento le encarga la cúpula del museo su lanzamiento es su reconocimiento por lo menos en España y cuando está exultante viniendo de la obra se mata en el coche y trunca una carrera la vida es así en el momento que empezaba y esta con el termino es la carrera opuesta uno de los alumnos de esta escuela más brillantes que han pasado por aquí otro talento puro sus compañeros que con alguno Miguel Oriol y muchos otros decían bueno es que lo de Fernando era apabullante lo hacía todo bien a un nivel excelso guitarrista excepcional pintor todo y tiene un comienzo de carrera también fulgurante deslumbrante pero después de hacer esto toma otro camino y cada uno de ellos fijaros que he traído de tres épocas muy diferentes Candela termina antes de la guerra civil Piñero termina justo después de la guerra en el año 59 el 60 y unos años después por no acercarlo más a nuestros tiempos le sucede esto a Fernando Higueras en que sin embargo su carrera empieza a degenerar a depreciarse a devaluarse en una palabra y termina decepcionado amargado y enfadado con el mundo no quiere decir esto que es que las carreras sean así que vayas a tener siempre altibajos hay carreras por supuesto que han sido un éxito como dicen los ingleses from scratch y otras que han sido un fracaso no quiero deciros que vaya a suceder solamente daros este mensaje porque ni siquiera es un consejo no estáis en peor momento que ninguna de las generaciones que han pasado antes por esta escuela y por esas butacas es sencillamente diferente es vuestro momento no dejéis que lo quiten muchas gracias aplausos aplausos pues con esta lección inaugural damos por iniciado institucionalmente este curso 2014-2015 que espero que sea apasionante para todos vosotros gracias aplausos porque si no lo haces también no lo haces no lo haces Gracias.